Hola amigos de Titanes en el Ring, soy Juan Manuel Figueroa y con respecto a los 60 años que se están cumpliendo desde el debut de Titanes en el Ring en televisión, seis décadas, seis décadas de un programa que todavía la gente recuerda. Quiero mandarle un saludo a todos y estoy muy agradecido de haber participado de ese estupendo programa, ese extraordinario programa al cual ingresé de suerte, de casualidad, con otros amigos míos de lucha olímpica, el cual era el pibe 10, José María Fernández y Alfredo Jufré, que hacía el Ejecutivo. Bueno, de más está decir que durante el tiempo que duró mis actuaciones, que fue desde el 75 hasta que terminó, conocí infinidad de luchadores y todavía tengo amigos de aquella época que los sigo viendo. ¿Y para citar los personajes que hiciste? Bueno, creo que me tocaron hacer unos personajes estupendos. Tanto la primera como segunda temporada, ¿te acordás de todos? Sí, creo que me voy a acordar de todos, porque empecé haciendo el olímpico, después también hice el indio cutralcó, la momia blanca que justo cuando yo entré, en ese momento el que lo hacía era el gitano Ivanov, Enrique dos Santos, y él justo se había ido, no sé por cuáles serían los motivos, y Martín me lo dio a mí por recomendación de Rodolfo de Izalvi. Después, el androide, Dinseng, y... el dobo, el dobo, el dobo también lo hice. Después hiciste Mano Negra, el faraón. Sí, Mano Negra y el faraón fue en el 2001. Pero también el titán. Claro, sí, sí, no, era el titán en el ring 2001, que lo reflotó, lo reflotamos con Paulina Gardagian y un grupo de luchadores que ya venimos juntos. Espero que pronto salga un programa de este estilo, con esta misma jerarquía. Luchadores, conozco muchos nuevos, jóvenes y con condiciones. Tengo la esperanza de que salga algún otro programa de ese índole. Gracias y un abrazo fuerte a todos. Titanes.